Mi nombre es Pedro Menéndez de Avilés. Nací el 15 de febrero de 1519, en la Villa Portuaria de Avilés, Principado de Asturias. Provengo de una familia hidalga, mi padre era Alonso Álvarez de Avilés y mi madre María Alonso de Arango. Debido al fallecimiento de mi padre y al nuevo matrimonio de mi madre fui criado por familiares. Tuve 19 hermanos. La hacienda familiar se repartió entre todos, por lo que tuve que hacerme soldado, al igual que muchos de mis hermanos para poder subsistir. Viví la época de los conflictos religiosos en Europa. La Reforma Luterana, religiosa en un principio, no tardó en transformarse en un movimiento político. Desde Alemania y Suiza se extendió por toda Europa, excepto por España, Portugal, Italia y el área greco-ortodoxa, consiguiendo un mayor arraigo en los países nórdicos. Con 14 años me enrolé como grumete en una armada del Cantábrico, creada para perseguir corsarios franceses durante la Tercera Guerra con Francia, esto me sirvió de gran aprendizaje militar y marino. Dos años más tarde regresé a Avilés, donde mis familiares me casaron con una jovencita de 11 años, llamada Ana María de Solís Cascos. A los 19 años me compré un patache pequeño y rápido, y con varios miembros de mi familia actué de corsario sin patente para capturar navíos franceses. Estuve dedicado a esta vida hasta los 30 años. El 1 de mayo de 1539 murió la emperatriz Isabel durante un parto, por lo que a partir de entonces Felipe II actuaría de regente durante las ausencias del emperador Carlos. Al año siguiente, el fracaso de la expedición a Argel, favoreció la alianza entre Francisco I y Solimán el Magnífico, preludio de la Cuarta Guerra contra los franceses. El 18 de septiembre de 1544 se firmó la paz de Crespi y el 15 de diciembre de 1546 dio comienzo el concilio de Trento. Tras la victoria del emperador Carlos en la batalla de Mulberg el 24 de abril de 1547, Felipe II partió para reunirse con su padre, dejando como regentes a su hermana María y a su esposo, el archiduque Maximiliano. En 1543 entré a servir en la flota de don Álvaro de Bazán. En 1545, el famoso corsario francés Jean-Alphonse Santoni aprovechó la paz para capturar a la altura del cabo Finisterre, 18 embarcaciones vizcaínas cargadas con hierro, herrajes y otras mercancías de gran valor, llevando sus presas al puerto francés de la Rochella, su base de operaciones. Por encargo del archiduque Maximiliano perseguía al pirata hasta el interior de su base, donde recuperé cinco de los barcos, y abordé la embarcación Capitana Lemarie, hiriendo personalmente a Jean-Alphonse, que moriría a consecuencia de las heridas. Tras esta hazaña, el emperador me autorizó a continuar persiguiendo piratas, limpiando de estos las costas cantábricas y gallegas. En 1548 armé un galeón y empecé a servir al emperador como corsario, tomando numerosas presas en el Golfo de Vizcaya. Dos años más tarde, una segunda patente de corso me permitió perseguir corsarios en las Indias Occidentales. Allí caí en manos corsarias y mientras negociaba el rescate para mí y para mi buque, me enteré de los planes de Francia para atacar las Indias. Por lo que di la alarma y fui a la corte para presentar un plan de defensa estratégica ante el Consejo de Indias. El 12 de julio de 1551 Felipe II regresó a España y reasumió la regencia. El 15 de enero de 1552 Enrique II de Francia firmó con los príncipes protestantes alemanes el Tratado de Chambord, para luchar contra el emperador Carlos. Al tiempo que Mauricio de Sajonia se sublevaba, el rey francés invadió Lorena, dando comienzo así a la Quinta Guerra con Francia. Felipe II fue investido por su padre como rey de Nápoles y se casó el 25 de julio de 1554 con su tía, la reina de Inglaterra María Tudor. En el viaje a Inglaterra para contraer matrimonio, Felipe II me nombró consejero, para lo cual envié una armada de 150 buques. Precisamente ese año de 1554, fui designado por Carlos V, capitán general de la Carrera de Indias, en contra de la opinión de la Casa de Contratación, hecho que generaría gran ánima adversión hacia mi persona. En 1555 dirigí la flota del virrey del Perú, Andrés Hurtado de Mendoza, que zarpó de Sanlúcar de Barrameda el 15 de octubre, con 78 navíos mercantes, dos galeones de armada y tres carabelas grandes, obteniendo un éxito tal que hizo ganarme la admiración del emperador. El 25 de octubre de 1555 Carlos V abdicó, dejando a su hermano Fernando el Sacro Imperio y los estados patrimoniales austríacos, y la herencia borgoñona para Felipe, salvo el franco condado que conservó hasta su muerte. Posteriormente, el 16 de enero de 1556, Carlos V abdicó en su hijo Felipe las coronas castellana y aragonesa, la herencia hispana y las posesiones maternas. El daño de los corsarios en las costas españolas crecía, y no teniendo quien lo remediara Felipe II me mandó que fuera a perseguirlos, lo cual realicé en el mes de abril de 1557. En febrero de ese mismo año el emperador Carlos V se había retirado a Yuste, donde fallecería el 21 de septiembre de 1558. En mayo me hallaba descansando en Laredo, cuando Felipe II me nombró capitán general para que fuese a Flandes a cargo de la armada, escoltando 24 navíos de lanas, para llevar un auxilio de 1.500 soldados y 1.200.000 ducados. El 8 de junio, cuando se me entregó el despacho, solo había cuatro navíos listos de los ocho que componían la armada, pese a ello decidí hacerme a la mar al día siguiente con los cuatro navíos, cargando en ellos la infantería y el dinero y escoltando los navíos de lanas. Durante la travesía nos encontramos con la escuadra de François Leclerc, el famoso corsario pata de palo, que disponía de ocho navíos, hundimos uno y al resto los hicimos huir. Proseguimos la navegación y en quince días desembarcamos la infantería y el dinero en Calais, posteriormente los navíos de lanas. Con esta rápida acción colaboré decisivamente en la victoria de la batalla de San Quintín. Durante dos años estuve sirviendo en la armada de Flandes, convoyando hombres, dinero y material de los ejércitos de España y sus aliados. Tras una nueva derrota francesa en Gravelinas, Enrique II de Francia se vio obligado a firmar la paz con Felipe II. Esta se firmó el 3 de abril de 1559 en Cató Cambresí. Una vez restaurada la paz envié una flota de 50 velas para llevar a Felipe II de regreso a España. Tras ello Felipe II me designó nuevamente para liderar la flota y armada de Indias, que iba a salir en 1560 a petición del Real Consejo de Indias. Realizando el viaje a América con más éxito hasta la fecha y repitiéndolo en 1561. En 1563 dirigí otra gran flota de galeones que transportaban metales preciosos desde Nueva España hasta España. Cuando llegué a España solicité permiso para regresar en busca de un buque perdido, pero el permiso me fue denegado. En este buque viajaba mi hijo junto con otros familiares y amigos. En ese momento fui detenido por la Casa de Contratación de Sevilla junto a mi hermano, el también marino Bartolomé Menéndez de Avilés, que me había acompañado en aquel viaje. Tras permanecer en prisión durante 20 meses, sin conocerse los cargos, logré salir apelando al rey, quien hizo que me juzgasen, siendo condenados mi hermano y yo a pagar una pequeña multa. En aquel momento los hugonotes franceses estaban planeando asentar una colonia en Florida. Bajo el mecenazgo del almirante Gaspar de Coligny, el pirata Jean Gibault había navegado en 1562 a América con el objetivo de establecer una colonia para albergarlos y así alejarlos del territorio francés. Jean Gibault exploró la costa de Florida y construyó Charlesfort en Carolina del Sur, allí dejó unos 25 hombres antes de regresar a Francia y abandonar el fuerte. El 22 de junio de 1564 una expedición francesa formada por tres barcos y 300 colonos, en su mayoría hugonotes, fundaron Fort Caroline, dirigidos por Gené Goulin de Lodonyec, reforzados al año siguiente por 800 colonos, marinos, soldados y siete barcos de Jean Gibault, desde donde lanzaron diversos ataques contra los territorios y barcos españoles, hechos que motivaron que el rey Felipe II ordenara una expedición de castigo. Los franceses rápidamente se aliaron con caciques timucuas, apoyándolos con hombres en sus luchas contra otros caciques rivales. Ese mismo año de 1565, Coligny envió una segunda expedición para ayudar a los fundadores de Fort Caroline, en el río San Juan, en Florida. Tras salir de la cárcel solicité permiso para ir a la costa de Florida para ir a buscar a mi hijo desaparecido, creyendo que había naufragado en esa zona. Felipe II se ofreció a ayudarme y el 20 de marzo de 1565 me nombró adelantado, a título hereditario, dándome instrucciones de expulsar a los protestantes franceses de la Florida, conquistar y colonizar aquellas regiones, explorar la costa hacia el norte en busca de un estrecho que comunicase los océanos Atlántico y Pacífico, y llevar misioneros para evangelizar a los nativos. Para ello organicé una flota en los puertos de Cádiz, Gijón, Avilés y Santander. La escuadra constaba de 26 barcos y 2.646 personas. Me llegó información que Gibol había salido hacia la Florida con tres barcos de gran porte y 600 piratas, por lo que con la intención de anticiparme, salí de Cádiz el 28 de julio de 1565 sin esperar a la flota del Cantábrico. En mitad del Atlántico nuestra flota fue sorprendida por un temporal que la dispersó. La capitana, el San Pelayo, y un Patax, consiguieron alcanzar Puerto Rico, aunque en muy precarias condiciones. Días después llegarían a la isla otros cinco buques en similar estado. Allí embarcamos más hombres y diverso material, dirigiéndonos sin más escalas hacia la Florida, alcanzando sus costas el 28 de agosto de 1565. Una mañana viste indios en la costa, enemigos de los franceses, quienes por señas nos indicaron que estos encontraban 20 leguas al norte. A ocho leguas descubrí un puerto natural con buena ribera, al que di el nombre de San Agustín, santo del día que avistamos Florida. El fuerte de San Agustín se convertiría en la ciudad más antigua de los Estados Unidos. Siguiendo la dirección indicada, el 4 de septiembre avistamos cuatro grandes galeones franceses fondeados a la entrada del río San Juan. A unos cientos de metros de allí, río arriba, se encontraba Fort Caroline. A medianoche nuestros barcos entraron en el río, pero al dar inicio al abordaje los franceses huyeron a mar abierto. No pudimos darles alcance por lo que regresamos a San Agustín. El día 8 de septiembre de 1565, en señal de agradecimiento a la colaboración de la tribu Saturigua, dispuse que se celebrase una misa, seguida de una comida de fraternidad con los nuevos amigos de la corona. Un acto que simbolizaba la nueva amistad entre los indígenas y los españoles, dando gracias a Dios por su protección. Considerado en la actualidad, el primer día de acción de gracias realizado en suelo de los Estados Unidos, al haberse celebrado 56 años antes que el de los protestantes ingleses e indios Wampanoag, en Playmouse Rock, actual Massachusetts. El menú consistió en cerdo asado, garbanzos, aceitunas y galletas marineras, acompañado con vino español. Mientras que los indios timucuas aportaron sus productos autóctonos, yuca, maíz, pescado fresco y frijoles, generándose así un apetitoso y sabroso mestizaje gastronómico. Tras dicha celebración, los españoles no exterminamos a los indígenas como si hicieron los ingleses con el pueblo de los Wampanoag. Al día siguiente ordené despachar dos de los barcos de mayor calado, uno a España y el otro a Santo Domingo, para que esperase al resto de la armada. A las pocas horas de haber salido los dos barcos, llegaron a la vista de San Agustín los cuatro galeones y dos pinazas francesas al mando de Gibol, con 600 hombres a bordo y fuerte artillería, pero se desencadenó una tormenta que los obligó a buscar refugio. Sospechando que la flotilla pirata no podría regresar a Fort Caroline debido al temporal decidí atacarlo por tierra. Así, el día 16 me puse en marcha al frente de 500 soldados, incluyendo soldados indígenas de la tribu Saturigua. Después de cuatro días de fatigosa marcha, durante el amanecer sorprendimos a los centinelas y tomamos el recinto. El alcalde de la fortaleza, Genelo Donyec, y otros 60 hugonotes lograron escapar a la selva. Los demás fueron degollados por intrusión en territorio español, dejando con vida únicamente a las mujeres, a los niños y a aquellos que se declararon católicos, unos 70 en total. El fuerte conquistado fue rebautizado como San Mateo. Temiendo que en mi ausencia, el grueso de la fuerza pirata francesa atacase San Agustín, emprendí el regreso. Días después de mi llegada, supe por los nativos, que los piratas habían naufragado al sur. El 28 de septiembre salí con mis tropas para comprobarlo, los encontramos, los apresamos, y recordando las tropelías que éstos habían cometido contra ciudades, barcos y pasajeros españoles, ordené degollarlos. Solo dejamos con vida a 24 que confesaron ser católicos. 150 lograron escapar a la selva pero fueron muertos por los indios. Este lugar se conocería en el futuro como la Ensenada de Matanzas. En la segunda mitad del siglo XVI, la intolerancia y las guerras de religión eran un hecho cotidiano. Los piratas y corsarios franceses, ingleses y holandeses, atacaban y asesinaban sin piedad a cuanto español encontraban a su paso, en muchas ocasiones con la complicidad de sus respectivos gobiernos. Por otro lado, habíamos sido informados por prisioneros franceses, que Gibol pensaba acabar con todos los súbditos españoles que se encontrasen en la Florida. Por último, me preocupaba la seguridad de mis hombres y la manutención de los numerosos prisioneros, ya que el poco alimento que quedaba no llegaba ni para nosotros. Todas estas circunstancias, junto al odio que profesaba hacia los piratas, hicieron que tomase esas medidas drásticas. Después de limpiar la Florida de franceses, recorrí el Caribe persiguiendo a piratas y a Jacques, el hijo mayor de Gibol. Como la falta de provisiones apremiaba, decidí ir a Cuba para buscar víveres, pero el gobernador García Osorio me negó la ayuda. Estando en La Habana llegó un emisario real para comunicar que Francia preparaba la conquista de la Florida e Islas del Caribe, y que Felipe II nos enviaba una flota. Retorné a la Florida el 10 de febrero de 1566, fondeando cerca de un pueblo de los indios calusas. Según mis informes, en esta zona había varios náufragos españoles que habían sido hechos prisioneros por los nativos. Sellé una alianza con el cacique del lugar, bautizado como Carlos, quien me ofreció a su hermana Antonia como esposa, casándome con ella en una ceremonia indígena. El cacique liberó a los prisioneros, pero lamentablemente ninguno de ellos era mi hijo Juan. Tras esta decepción exploré las costas de Georgia y la zona meridional de Carolina del Sur, con tres barcos y 150 hombres. Antes de regresar, edificamos en Santa Elena un fuerte de madera, con el nombre de San Felipe. De regreso a San Agustín me volví a encontrar con el panorama de la falta de abastecimiento de víveres. Luego de edificar en mejor sitio el fuerte de San Agustín, me trasladé a Cuba en busca de auxilio, pero de nuevo las autoridades me negaron la ayuda. Como último recurso tuve que vender mis joyas, para poder comprar maíz y harina de mandioca, que llevé a la Florida en tres navíos. Al llegar me encontré con la armada de Sancho de Garciniega, 17 barcos, 1500 hombres y abundante comida. El general portaba además, unos despachos reales en los que Felipe II me encargaba fortificar las principales islas del Caribe para repeler el posible ataque francés. Pese a ello la situación seguía siendo crítica, a la escasez de víveres se sumaba el malestar de la tropa por el retraso en abonar sus salarios. Así que decidí viajar a la península para solicitar la ayuda real. Además de obtener ayuda fui nombrado gobernador de Cuba, subsanando así los problemas de aprovisionamiento, también se me llenó de honores, un retrato de corte del pintor Tiziano, me hicieron miembro de la Orden de Santiago, me otorgaron el don, las rentas del señorío de Santa Cruz de la Zarza, el derecho de imponer mi testamento, y la patente de un instrumento de medida de la longitud. El 29 de junio de 1568 me hallaba de nuevo en San Agustín con más refuerzos. Allí recibí la terrible noticia de que en mi ausencia, el corsario francés Dominique de Gorg, al frente de 280 piratas y varios centenares de guerreros indios, había atacado por sorpresa al fuerte de San Mateo, antiguo Fort Caroline, ahorcando a casi la totalidad de la guarnición española. La Florida, debido al mal gobierno de los lugartenientes, a la invasión de los corsarios, al hambre, incendios, inundaciones, enfermedades, motines y deserciones, estaba cerca de caudicar. Además, los indígenas habían atacado todos los asentamientos hasta reducirlos a dos, San Agustín y Santa Elena. Sumado a que, incapaces de hacer cualquier progreso, los jesuitas abandonaron. Después de mi propia experiencia de varar en territorio indígena, volví a la península para solicitar autoridad para hacer la guerra contra los pueblos nativos beligerantes de la Florida, y permiso para vender a los prisioneros como esclavos, pero el rey me ofreció en su lugar, una fuerza permanente de 300 soldados y misioneros franciscanos. Animado por ello, hice planes para trasladar mi casa a Santa Elena, origen del marquesado que pretendía. En los siguientes cuatro años, mi actividad se multiplicó, fundé en Cuba un seminario para instruir a los indígenas de la Florida, me trasladé a Xacan, misión situada en la bahía de Santa María, actual Chesapeake, en Virginia, para castigar a los nativos que habían matado a los misioneros jesuitas, exploré gran parte de las costas de los actuales estados de Florida, Georgia, Carolina del Sur y del canal de Bahamas, limpié de corsarios las costas americanas, y creé la primera carta geográfica de las Bahamas y de las costas de Cuba y Florida. Pero Felipe II no permitió que me retirara un marquesado americano, y me hizo volver a la península, nombrándome capitán general de la poderosa armada que preparaba en secreto para ayudar a Luis de Requesens, para sofocar la rebelión del príncipe de Orans en Flandes. Nunca volvería a pisar la Florida. Dejé a mi yerno Velasco en mi lugar, y el 8 de septiembre de 1574 hice posesión en Santander, de una flota compuesta de 300 velas y 20.000 hombres, pero ese mismo día enfermé gravemente, víctima de un tabardillo maligno, falleciendo a causa de ello el día 17. Pocos días antes de mi muerte dejé dispuesto en mi testamento, que me enterrasen en la villa de Avilés, en la iglesia de San Nicolás, donde reposaban los restos de mis antepasados. Para cumplir mi mandato mi cadáver fue embarcado, pero una galerna obligó al barco a entrar en Llanes. Mis restos fueron depositados en la iglesia de esa villa, celebrándose en ella las exequias. No sería hasta el 8 de agosto de 1924 cuando se produjo el traslado definitivo de mis restos a la iglesia de San Antonio de Padua, en mi ciudad natal, en un solemne acto con presencia de autoridades estadounidenses y españolas. En mi honor, Avilés recibe el nombre de Villa del Adelantado. El sistema de flotas que diseñó la monarquía hispánica para comerciar con América a partir de 1561 estuvo inspirado en un memorial mío, por lo que se me considera el padre de ese sistema de navegación. También se me considera un revolucionario de la construcción naval, por haber diseñado navíos que acortaron la navegación al nuevo mundo, gracias a unas embarcaciones llamadas galeoncetes en las que se alargaba la quilla en relación con la manga resultando muy navegables. Algunas de mis ideas fueron, la formación de poderosos grupos de escolta para la navegación procedente de las Antillas, la creación de una base fuerte avanzada en las Islas Orlingas, para atacar a los piratas ingleses en su propio cubil, y el proyecto de creación de una flota de aguas nacionales. El título de Adelantado de la Florida continuó a través de los condes de Revillagigedo. Mi legado, en forma de testamento, se encuentra en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz.